¿Por qué las hojas de los árboles cambian de color en el otorrino? ¿Por qué tienen en especial aquellos árboles que no se les cae en las hojas en dicha estación? ¿Por qué no todos los árboles tienen sus hojas verdes? Utilizando diferentes hojas, exagimos la clorofila de ella. Investigamos en página web por qué la clorofila decrece en las hojas. La antofianina le da el color rojo a las hojas y también está presente en las frutillas. Carotenoides le dan el pigmento color naranja a las hojas y también a esta naranja. Comparamos árboles que pierden sus hojas en el otoño y otros que no lo hacen. Investigamos cómo era el proceso de la fotosíntesis. Los caducos son los árboles que se les caen las hojas. Y los perasnúes son los árboles que no se les caen las hojas. Nos gustó mucho hacer este proyecto, investigar, ser requeridos científicos y aprender cuánto aporta la clorofila. ¡Adiós! ¡Gracias!